A riarte, a riaga, no se como te llamas Se quien sos, se lo que no tenes No te hagas el empresario del jet privado Porque mi hermana, yo hoy, estoy para cuidarla Y no hay mas vividores ahí cerca ¿Estamos? Terminé la canción cuando, contra todos los protocolos, sacaste a bailar Susana no te conoce, no sabe ni tu nombre, ni tu apellido Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dices sacate una foto Punto y aparte, no hay mas que eso ¿Estamos? El resto y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos Porque tenemos ganas de fama Ahí estaba Patricio Jiménez Al humo y le quiere pegar Estamos en directo desde El Parador Vamos a hablar con el relacionista público que presenció esta historia Ahí está nuestro colega Alfredo Chegaray, relacionista público Un emblema de Punta del Este Pero antes paso por Carlos Monti Carlos, contame de esta pelea que hasta ahora nadie contó Si exactamente, porque esto sucedió justamente en este lugar En el kilómetro 20 de la parada del Rincón del Indio, ahí en la Brava Esto sucedió como consecuencia de que este personaje se le acercó a Susana Jiménez Que estaba sola con un grupo de amigas Susana te voy a hacer una aclaración Ni siquiera había sido invitada por el boliche Fue y pagó para ver el show de su hermano Muy bien En un momento dado, mientras cantaba Patricio Que lo hizo acompañado solamente de su guitarra Este muchacho se levantó y la invitó a bailar Cosa que Susana, como se había levantado para saludar a su propio hermano No tuvo ningún inconveniente Fueron exactamente 10 segundos Pero que pasa, a partir de ese momento Obviamente Patricio se dio cuenta de la maniobra Se acercó y le dijo, primero tenés que ponerte el tapabocas Tenés que ponerte la mascarilla Porque estás sin mascarilla Y para redondear, a partir de ese momento Este muchacho empezó a decirle a todos los medios Que estaba armando un fondo de inversión Prestá atención Marina con esto Un fondo de inversión a pedido de Susana Jiménez Se armó un escándalo de la Gran 7 Porque Susana no tiene ni idea de quién es este chico Y por qué está chapeando con ella Para armar un fondo de inversión en Punta del Este o en Uruguay Bien, ahora yo lo que quiero saber es si Patricio se le fue, no al humo Voy a consultar entonces con Alfredo Echegaray Que está allí, que estuvo allí Que organizó el evento Alfredo Marina y los confrontados Aquí desde Buenos Aires Envidiando tu playa, la verdad Vamos a decir todo Este panel este divino No sé si me escuchan Está consolidado como lugar para venir a vivir todo el año No hay mal que por bien no venga Gracias a la pandemia Bueno, no sé que Patricio se haya ido al humo Pero sí es cierto que se enojó Y le marcó que era necesario Estamos justo en el Parador, aquí sucedió todo Yo no fui organizador del evento Simplemente lo comuniqué en las redes Porque Patricio es amigo Los dueños del Parador que tienen una excelente gastronomía También son amigos Y lo comuniqué Esto fue organizado por los propios directores Propietarios del Parador Ella, la señora es cocinera Y aquí todos los sábados Se inició el ciclo este sábado pasado Patricio empieza con el show de Rumba Flamenca Muy divertido Y entonces se reunió un grupo muy importante Como Constantin y su mujer Había un montón de mesas de argentinos Uruguayos y algún brasileño Y básicamente fue algo muy agradable Muy divertido Y a esta persona, no la voy a nombrar No voy a juzgar a nadie Eso que lo decida el tiempo y el público Lo conocí hace un par de semanas Porque me pidió que le consiguiera algún salete importante Para hacer una presentación de un fondo de inversión Pero luego cuando le consulté Cuál era el rubro que disponía Bueno, eso me falta resolver todavía Entonces digo, bueno, ¿con qué capital contás? Estaba buscando inversores para poner plata en un supuesto proyecto de fondo de inversión de criptomonedas Repito, no estoy juzgando, estoy describiendo realidad No, pero es importante lo que decís Porque él se vendió a sí mismo a través de lo que filtró a los medios Como un inversor en criptomonedas Como alguien que ya tenía un emprendimiento Vos decís, es alguien que aspira a hacer eso No alguien que hoy tiene un emprendimiento concreto Supuesto de supuestos técnicos argentinos Lo he estado haciendo con personajes que llegan de todas partes del mundo Y entonces resulta que no tienen un emprendimiento concreto Y entonces resulta que claro Se complicó porque es un derecho o un juicio Que en el caso de ganarse tendría la garantía para pedir un crédito Para montar su complejo de inversiones de criptomonedas Bueno, en este lugar estaba la mesa de Susana Ah, perfecto Ahí eso Claro, claro Coincide con las imágenes que estaban tomadas desde adentro Qué peligro igual, eh Es ahí atrás del bar Y aquí estaba el escenario de Patricio Y en la otra punta Hay un chico uruguayo que tenía una mesa Joaquín Peixoto Que produce el agua mineral virgen Y en esa mesa estaba Porque son muy parecidos Les pasé una foto graciosa Dicen muy gracioso Que este uruguayo es muy parecido A este señor argentino A quien le presté una raqueta de tenis Que supuestamente la semana próxima viene Al desafío tenis Te aclaro que coge todos los días Así que por más que me haya dicho Que es campeón de tenis No le va a ser fácil el tema Alfredo Sí, recién hacía Ah, perdón En la mesa de Susana Sí, eso Estaba Carolina Aquí en salud La hermana Y un grupo de hijos ¿La hermana de Susana? Claro Claro, vive acá en Uruguay Hace años que viene a Uruguay Porque ella estuvo casada Con un uruguayo Tiene hijos acá O sea que la familia Jiménez Desde que yo soy niño Yo la conozco a Susana Desde chiquito Y conozco a su entorno A sus amigos Y Patricio viene a mi casa Y se queda en mi casa Y yo me he quedado en su casa En un canto Aníbal Es un hermano Es un hermano argentino ¿Entiendes? Entonces tenemos en común Que nos encanta la música Nos encantan los buenos vinos Y hablamos de filosofía de vida Entonces Él quedó esperando Se acercó a Susana La sacó bailar Eso Con arte de magia Salen todos los medios Bueno Esto no hay ningún romance Ni nada por el estilo Porque no se conocen Ni se conocieron Ni siquiera antes Si es cierto Que él le mandó Diferentes imágenes Diciendo ser admiradora De su hermana A Patricio Antes Pero a Patricio Y también Tú habrás visto Que hay una amiga En la curva de la barra Él me invitó A tomar una vuelta Un Prosecco Que yo justo venía de deporte Y no quería tomar alcohol Entonces Que dice que dejó Unas cuentas Que tiene que pasar a pagar Pero bueno ¡Ah! Haciendo un punto Haciendo un punto ahí Alfredo Porque se está poniendo Bueno Vamos a pasar el limpio Estamos en el lugar De los hechos Se llama El café Café a la antigua El anticuario Café a la antigua La propietaria Se llama Nair Le pasé la foto Perfecto Y tienen el audio Que ella dice Alfredo Alfredo Haceme un puntito Haceme un puntito Así pasamos el limpio Estamos en Punta del Este Desde el lugar De los hechos El lugar El parador Sería donde este hombre Este Aníbal Sacó a bailar A Susana Jiménez Es el escenario del crimen Marina Es la escena del crimen Y nos vamos enterando De que esto Podría haber sido Un plan orquestado Que este Aníbal Ya estaba Usando el nombre De Susana Para vender Un supuesto fondo De inversión Que por ahora no existe Que no tiene El capital Para armar Y que habría dejado Un tendal En ese mismo lugar ¿Sabes qué pasa Marina? Y perdón que interrumpa Pero me están escribiendo De Uruguay Y lo que me dicen es que No es el único Que usa Susana Porque me están contando Y esto me lo cuentan de Uruguay Por favor que no se enoje nadie Porque es una bomba Que Patricio Cuando vende su show Patricio el hermano De Susana También cuando vende su show Usa el nombre De su hermana Bueno pero Que le dice Contratame Que te traigo a Susana Que te traigo a Susana Los posibles hombres la usan El hermano la usa La usan todos Bueno pero una cosa Es que te use tu sangre Claro Contame Contame Alfredo Así como Tus hijos usarán Tu nombre Tus parejas Tus amigos Es diferente Hay una relación De sangre Muy fuerte Aparte Aunque él quisiera No mencionarlo La propia naturaleza Del vínculo Lo estaría relacionando siempre Así que no Dale Alfredo Si si tiene que ver todo Perdón Tiene que ver Como que no Alfredo vos Digamos Conociste Conocía casi todos Los novios de Susana Mirá Por eso Con quien estuve Muchos años En Parque de Polo Y en Colonia También conocí Al Corcho Rodríguez Cuando empezó A organizar el carruelismo En Punta del Este Hace 40 años O 30 años También conocí A todas las familias Ramas Que son grandes Trabajadores Importadores De productos visivos Bueno Pero tuvieron Un leo de cheques Hagamos un punto acá Así nos ordenamos Chicos Si se entiende Hagamosle preguntas Alfredo Y vamos armando la historia Alfredo está Arriba Aparte El efecto calecita Yo estoy preocupado Por el efecto calecita No te mages Alfredo Nos está mostrando El paisaje Me encanta Me encanta El efecto calecita Te conocemos Hace mucho tiempo Alfredo Sabemos que vos Conocés El quien es quien De Punta del Este Cuando hablas Con la gente De Punta del Este Este Aníbal No aparece En ningún GPS Ese de nadie Alfredo Este muchacho Me parece que es Una revista Que no solo Dejó un pagadiós A la hora De tomar un café Sino que estaba Tratando de juntar Un par de cabezas A ver A quien le podías Quilmar unos pesitos Y usó a Susana Esto es así Alfredo Porque vos conocés A todos ahí ¿De dónde salió? De un paracaídas Este pibe Bueno No soy quien Para juzgar Solo me dijo Que haber tenido Bares en Barcelona Solo me dijo Que estar vinculado Al mundo De las criptomonedas Y llegó a Punta del Este De Mar del Plata Y tiene familia En Rocha Donde tiene Supuestamente El derecho A una sexta partida En un campo Y repito Yo no soy quien Para juzgar Que lo juzgue la gente Te digo simplemente Que estamos en la parada 20 ¿No? En el kilómetro 20 De la plaza Brava Ah, perfecto La mamía Vintró frente al edificio Aqua Se llamaba Aqua Antes que parado Y fue el boliche Muy conocido De Argentina Se llamaba Pacha o Pacha El Pacha Claro, claro Ahora Igual me parece Que es válido Vos sos una persona Que conoce La movida De Punta del Este Como nadie Si vos no le tenés Los antecedentes A mí eso ya Algo me dice Muchacho Igual después Vamos a repasar Lo que te dice Es que yo no puedo Estar de juez Participando En toda la movida No me queda nadie Si me pongo a juzgar No, no, no Está claro Voy a Carlos Monte Alfredo Alfredo Una cosa que hay que destacar Que Alfredo fue testigo presencial De este episodio Pero quiero retomar En el momento En que termina Ese baile En unos segundos Entre Susana Y Aníbal Para ver Que fue lo que sucedió Porque sé que esto Fastidió Y mucho Al propio Patricio Que se acercó A donde estaba Susana Y lo empezó Le empezó a recriminar Por el tema De que faltaba El barbijo Esto es así Alfredo Y después Se me acercó Patricio A saludarme Te aclaro Es un gran amigo El show estaba divertidísimo El ambiente súper equilibrado Linda gente Buena música Buena gastronomía Y me dice Este tipo No me gusta nada Y yo no entendía Porque no me di cuenta Ah parate Te daba cuenta Yo estaba en la barra Saludé a Constantini Y a otra amiga italiana Que estaba al lado De Constantini En la mesa de al lado Y al grupo En el laboratorio Argentino de Roche Que tenía otra mesa Todas mesas amigas Y entonces Viene Patricio hacia mí Y me dice Cuídate con este personaje No me gusta nada Bueno Yo no sé No estaba en ese momento Este uno está Distraído Divertido Y acá había Toda una trama Según él Dice No esto lo organizó Todo Susana Y yo no creo Susana para nada Puede estar metida En algo tan entreverado En lo que está claro Es que esto fue Un tema confuso Y que No tiene nada Susana no lo conoce No tiene una relación Eso está claro Repito No estoy juzgándolo a él No me quiero meter En merengues ajenos Estamos para construir Para pasarla bien Y estamos en un lugar Maravilloso Perfecto Alfredo Haceme un punto ahí Porque la verdad Es que Vos conoces la historia Estuviste ahí Fuiste a la primera persona A la que Patricio Le manifestó sus dudas Sobre el susodicho Vamos a compartir Un informe Que hizo Bendita Para conocer al caballero ¿Quién es? ¿Con qué intenciones viene? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Un paracaidista? A ver En su chacra Acompañada por su hermano Ahora está su hija Mercedes Ella ya dijo Que ahí la pasa mejor Qué fácil Que es la vida así Y en las últimas horas Se celebró el cumpleaños De su hermano Y ahora Aparecieron estas fotos Con este empresario Que no es uruguayo Mi nombre es Bo Jay Bo Es argentino Es marplatense Más precisamente Se llama Aníbal Raúl Arrarte Artigalas Tiene 43 años Marplatense Se dedica al negocio De las criptomonedas Que me está mirando Que me está mirando Que me está mirando Eso es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Que me está mirando Que me está mirando Que me está mirando Eso es un incendio Que me está quemando Que me está mirando Que me estoy muriendo ¡Impacto! Susana tuvo amores buenos Y malos No el verdadero Te prometo Ser quien beba De tu aljibe Quien te mime Quien te cuide Te prometo Que te haré sentir Más plena Que la misma luna llena El tema de Susana Es que ella siempre Lleva los pantalones En la pareja ¿Se entiende? Sí Y hay hombres Que la quieren superar Y eso por la plata Por la plata Cuando la quieren superar Los baja Y en algún momento Había sonado su nombre Porque había estado Con algunos problemas Con el cumplimiento De la cuarentena obligatoria Quédense en su casa Y cuídense El irresponsable Estuvo en Mar del Plata ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Salió Violó la cuarentena Se filmó La canchereó Fíjate Después obviamente La policía Lo detuvo Ya la pose de canchero Te da cuenta De la actitud De este hombre De 43 años Identificado como Aníbal Arrarte ¿Quién? 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 Lo que nos están haciendo Es romper la constitución Y hacer lo que se les cante Obligarnos a hacer Lo que ellos quieran ¿Vos eres el tan p***tudo, viejo? Mandela Argentina Flameando Arriba Argentina Arriba el resto del mundo Me encantó Me enloquecé No lo veo necesitado de nada Y está diciendo la gente Esto no salgan a la calle La fiesta Pero lo peor es que Dale, ponelo La gravedad del video Que muestra Con la impunidad que tiene No se condice Con la condena Que recibió después Porque declaró Por videollamada Y después fue liberado Oveja descarriada Eres tú Ella es un espíritu Joven En un cuerpo de 70 años Y eso es bueno Tuvo como mucho Dos reencarnaciones Pero siempre busca Hombres más jóvenes que ella Tremendo El informe de Bendita Que más allá de ponerle humor A la historia También pintan un tipo Que en su momento Al inicio Incitó O hizo una suerte De llamado público A romper la cuarentena Estuvo detenido por esto Dudoso Claro Digamos No sé si queremos Para Susana Un hombre con prontuario La verdad Alfredo Pero le encantó Discúlpenme Quiero hacerle una biopsia A la imagen que tiene La producción De Susana Incluso medio blureada Detrás del nylon De ese paranorm Xocha bailando con él Y vamos a decir Que Prima Fache Parece un gran candidato Digo Es un hombre muy 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 guapo En niñas generales Podría perfectamente Cuajar con Susana ¿Vos la viste entusiasmada Alfredo? No No, no Para nada Ella es cordial Es educada Es simpática Con todo el mundo Y todo el mundo Se le acerca a pedir Un pequeño video O una pequeña foto Eso es lo normal Yo tuve que cambiar De celular Porque estaba Con 100 mil mensajes Por día Imagínate lo que será Si Susana tuviera Un celular público Les voy a mostrar Al verdadero Mucho más joven Futuro candidato De Susana Aquí está A ver Ay chiquito Bonito Bonito Es mi primer hijo Estamos en mi acto Es mi primer hijo Alfredo contabas Que Patricio Que Patricio Siempre Pasás mucho tiempo Con él Y que siempre La cuida Susana Siempre la cuidó Particularmente De los vividores De los hombres Que se le acercan Bueno Para cuidarla A fondo Un personaje De la talla De Susana Tendría que estar Viviendo con ella En forma permanente Pero digamos Que ahora Estando aquí Más tranquilos Ambos Y viviendo Parcialmente A veces en la mar Y a veces Patricio Se va A la divina chacra De la tertulia De Garzón Tienen más tiempo De compartir Porque el tiempo Es aquello Que nos quita La gran ciudad Te absorbe Te quita la paz interior Y te quita La libertad De usar tu tiempo Junta a él Te da eso Te da tiempo Entonces Ahora si Susana Tiene más comunicación Con toda su familia Perfecto Alfredo Yo te quiero agradecer El contacto Esto es mía Bistroves Que nos hayas mostrado Este lugar Que es donde estuvo Susana Donde se produjo El encuentro Y bueno Si se generan novedades Obviamente Estamos siempre Al habla A tiro de teléfono Te agradezco Te mando un beso gigante Lo despedimos Con un aplauso El título de esto Cómo crear un fake news Ahí está Él mismo creó La fake news Es verdad Un aplauso Para Alfredo Gracias Gracias Y cómo hacer un móvil Con tanto movimiento Y cómo también Decir la voz oficial Todo el tiempo No porque nos da clases En el periodismo Qué nervioso Pampito Qué exagerado Vamos a poner un punto acá Nos vamos a poner serios Porque ustedes saben El tema del día Tiene que ver Con esta bailarina Bailarina de Showmatch Que fue apuñalada En la escuela de danza Julieta Antón Bueno, tanto ella Como la dueña de la escuela Sofía También recibió heridas De este agresor Un hombre que venía Acosándola Hostigándola De alguna manera Persiguiéndola De hecho Ayer llegó Dos horas antes Dos horas antes De la clase A la escuela Y bueno Evidentemente Al ir con un cuchillo Queda claro Que tenía todo Fríamente calculado Lo tuvo que reducir La policía Hoy está acusado De tentativa De homicidio Así que bueno Es el tema del día Y queremos hablar Con alguien Que conoce mucho A Julieta Con alguien Que fue su compañera Y bueno Nos puede dar Un panorama De cuánto sabe De esta cuestión Pero antes de ir A Kate Rodríguez Quiero hablar con Lizardo Sé que hay una revolución En la flía Con este tema Que están realmente Muy preocupados Y que bueno Nadie sale de su asombro Sí, preocupados Y también indignados Y pidiendo justicia Por supuesto Por Julieta Y por Sofía La verdad que Julieta siempre fue Muy responsable Muy querida en la productora Ella formó parte Del staff de Bailarinas De Marcelo En su momento Para Showmatch Y al ser la ex novia De Matinap También formó parte De algunos equipos Claro Con Laurita y Fedeval Y la verdad es que Ella siempre fue un amor Y en este caso Lo que sorprende también Es que la intensidad Con la que se manejaba Este chico Era en cuanto al baile Supuestamente Pero terminó De una forma Lamentable y horrible Tremendo La verdad Vamos a escuchar Unos segundos De Laurita Fernández Que como decía Lizardo Fue su compañera En el ritmo de precisión En 2016 Y además la conoce A través de Matinap Y de Fedeval Y de la empresa Muy querida Así que muy querida En la empresa Escuchamos a Laurita Sí me gustaría Mañana Antes de terminar el programa Dedicarle el programa A Julia Antón A Sofía Bovino Que son las chicas Agredidas Apuñaladas hoy Por Sebastián Villarreal Que sea justicia Que no sea noticia De hoy Mañana Se olviden Salga libre Que no pase nada Que sea justicia Por ese hijo de Remil Que lastimó a las chicas Le mandamos un beso grande A las dos Y a todas sus familiares Claro También Muy bien Vamos a recibir entonces A Kate Rodríguez Amiga y compañera De Julia Hola Kate ¿Cómo estás Marina Y los confrontados? Hola Hola Buenas tardes chicos ¿Cómo están? Bueno Primero quiero aclarar Yo no soy amiga de Juli Trabajé con ella Trabajaste con ella Trabajé con ella Una chica muy tranquila De sus papás Muy tranquilita Y la verdad es que Lamento muchísimo Lo que pasó Estoy en shock todavía Estaba leyendo el diario Y lo veía No lo podía creer Porque creo que Todas Estamos como en la misma Y no sabes En qué momento Alguien le da un brote Y te da cuchillazos La verdad es que Estoy súper en shock Sí La verdad es que Se te nota consternada Y bueno Me imagino que Que también te pasará a vos De hecho hoy Escuché varios testimonios De bailarinas De chicas que además Tienen alto perfil en redes Y se encuentran con Hostigadores Con amenazas Con acosadores Me imagino que vos decís Me puede tocar a mí Obvio que ojalá que no Pero te quiero decir Nadie está exento de esto No Sí Por eso Me acordaba De una situación Que tuve Hace unos años Que a la salida De Showmatch Que siempre hay como Gente afuera Esperando una fotito Un saludo O algo Y me acuerdo Que había un chico Como unos 18 años Era muy muy chico Y todo el tiempo Me pedía fotos Todo el tiempo Y bueno Un día Me acuerdo que salí Y no lo vi Y bueno Me fui a mi casa Yo vivía en la pensión De Ideas del Sur A la vueltita Claro Y cuando llegué a la pensión Él me estaba esperando En la puerta De la pensión Y me dice Ah, ¿acá es donde vives? Y eso se me repitió Como varias ocasiones Un día me fui A la casa de mi novio En ese momento Y cuando lleva A la casa de mi novio Él estaba abajo Ah, ¿acá vive tu novio? Entonces Esa situación Me aterró Me bloqueé Y fue como que Le digo Por favor No me hagas esto Que mira que Me asustas Imagínate a la hora Que salíamos De Shomacha A la una de la mañana A doce y media Y uno sola por ahí Y te encuentras A una persona Que de buena onda Vas y le hablas A mí me gusta hablar Con la gente Y te abrazan Y eso Imagínate Que te haga algo así O sea No me lo puedo imaginar No me puedo imaginar Lo que pasaban Las chicas ayer Es tremendo Y también Lo de Juli Responde a esto Que vos decís Ella lo aceptó En sus clases Le hacía devoluciones De videos Él exigía devoluciones Viste Como Como exageradamente 11 videos Le llevó a mandar Para que ella Le dijera Le hiciera marcaciones Le contestaba en redes Viste Medio Para sacárselo de encima De alguna manera Y cómo tratar Me parece que lo que está Contando Kate Es súper interesante Porque a veces Como decís vos Desde el miedo Intentás hablarle bien Y explicarle Exacto Porque te da miedo Porque no sabes Cómo va a reaccionar Este tipo Como le pasó Bueno A tu compañera Pero digo ¿Cómo crees Que se tiene que actuar? ¿Ir a la policía Directamente? Ante la primera Cosita rara que veas ¿Tendrían que ir a la policía? Es que eso es lo que Lo que me pregunto yo Desde que pasó ¿En qué momento Es acoso? ¿En qué momento Es raro? Claro O sea Porque Es como que Un poco te admiran Un poco Te abrazan Te dicen Qué linda que eres Me gusta lo que haces Y en qué momento Eso pasa De un amor a odio En dos segundos Y cuando no consiguen Lo que quieren Me parece ¿No? No Franco Es muy importante Decir que por supuesto Quienes no tengan Otro recurso Marina Vayan a la policía Pero en realidad No es la mejor manera Ir a la policía No porque Las fuerzas de seguridad No estén para eso Sino porque Hay fiscalías Hay una línea 144 Pero también hay que decir Que en este momento Esta situación en todo el país Está colapsada Hay millones de denuncias Directamente millones de denuncias De hostigamiento Y de persecución Que quedan en la nada En las fiscalías Lamentablemente Es desesperante la situación Es decir El Fumán denunció No sé cuántas veces Al que después fue su asesino En Tucumán ¿Se acuerdan? Sí, claro, claro Paola Tacacho Es el caso más reciente Y el más sangriento El juez está en el banquillo Digamos Viendo si se aceptó O no su renuncia Exactamente Terminó con la muerte Fue un femicidio Y esto fue un intento De femicidio Pero yo lo digo ¿Sabes por qué? Porque además estoy Ayudando a una amiga mía En este momento Que no da abasto Hoy me pasé toda la mañana Llamando a funcionarios Voy a contarlo a propósito Me pasé toda la mañana Llamando a funcionarios Del gobierno de la ciudad Y del gobierno nacional También Porque es increíble Que hace un año Que está denunciado en fiscalía Un sujeto que a esta mujer La persigue Y la hostiga Y en fiscalía Queda archivado Y en la línea 144 También Entonces No quiero hoy Ahora articular Un mensaje Desesperanzador No estamos para eso Hay que seguir Las denuncias Como corresponde Pero la verdad Es que entre el colapso De la línea 144 Por un lado Y las comisarías Que no accionan Y ni siquiera Las de la mujer a veces Funcionan de todo el bien La situación es gravísima Ahora Kate Después de escuchar a Franco Vos Cuando te encontraste Con esta situación Del que te esperaba En la puerta de la pensión En la puerta de la casa De tu novio En la puerta de lo que era Ideas en esa época ¿Qué pensaste? ¿Algún momento dijiste Lo denuncio? Lo escracho? ¿Le mando a mi novio A hablar con él? ¿Viste? Uno no sabe qué hacer No ¿Sabes qué? Me confundía mucho Que era mayor de edad Porque me dijo Que tenía 18 años Pero su rostro O sea, su forma de vestir Su físico Su contextura Era como muy de niño Era como Un flaquito Entonces yo decía ¿Qué voy a hacer este? Digo, una de La ignorancia ¿Qué voy a hacer este a mí? Y cuando empezó a aparecerse Pero con una inocencia Me le decía Ah, acá donde tú vives ¿En qué departamento vives? O sea, a mí Me erizaba y decía Esto no está bien Sí, sí Porque no es inocente Sentía un peligro Susurrándome Y era como Por favor ¿Este tipo quién es? Y fue tremendo Fue tremendo esa época Bueno, menos mal ¿Qué pasó? Voy a Carlos Monti Que te quiere consultar Kate Kate Yo quiero preguntarte Lo siguiente Que me trases una semblanza De quién es Julieta Y cómo es Julieta Laboralmente Es una chica Súper, súper tranquila Muy tranquila Lo que me llamaba la atención Era muy de Tal vez nosotros Somos un poco más independientes Ella es como Muy de sus papás Su mamá Su papá Siempre como que Ella se Se apoyaba mucho en ellos Mira, la verdad Es que yo laburé con ella En 2014 2015 Y algunos eventos Y habla O sea, conmigo habla poco Por eso te digo No somos amigas Muy tímida Muy introvertida La verdad es que O sea, me lo podría imaginar De cualquier otro perfil De chica Pero ella No sé Me pareció tan Raro Raro Igual no importa Lo que pasa Claro, lo que pasa Es que esto no tiene que ver Con características de una mujer Ni con las señales Que una da A veces Lo que sí te puede jugar en contra Es cuando sos Políticamente correcta La sensación que daba Es que ella le contestaba bien O que le tenía paciencia Bueno, por miedo A sacárselo de encima también O por miedo O por corrección Yo la entiendo Porque a mí también me cuesta Cortar rostros O poner puntos O ser mala onda Con la gente Entonces cuanto mejor Ondas o peores Pero cuando me lo cortó el rostro Pasó lo que pasó, chicos O sea Claro Me parece que ella Trató de evitar lo que pasó Yo no sé si se lo imaginaba Pero me parece Que por lo que contás No sé Perdón que vuelva a lo mismo Pero por lo que contás vos, Kate Es una situación Que vive en constante Las mujeres en general Y no solamente famosa O no famosa Las mujeres en general Viven estas situaciones Bueno, sí Y a veces, viste Para no quedar Digamos, para no ponerlo agresivo Al tipo Acceder a esas cosas Es un poco eso O a veces, viste Porque no está en una Ser la que insulta O la que Le pone un freno así Una cosa cortante No sé si me explico Lo que quiero decir Y eso te juega en contra Sí, pero además Si encima trabajas Porque quedas a merced Quedas a merced Del acosador Del violento Y entras como en una Patología Sin darte cuenta No, le quería preguntar a Kate Y por ahí también Franco nos puede ayudar a esto ¿Qué se hace en estos casos? Hay como una red de amigas Tipo, no salgamos solas Cuando salimos de bailar De entrenar O lo que sea ¿Hay una cosa así, Kate? Donde una empieza a cuidarse Una con las otras Está bien lo que decís Sí, sí En mi caso Que yo ando bastante sola Como que Antes iba al gimnasio afuera Ahora voy al gimnasio adentro Como que trato de exponerme poco De no salir tanto De si voy a un lugar Bueno, te aviso cuando llego Llego a mi casa Llegaste bien Eso está súper naturalizado Sí, igual de todas maneras Que ahí se trata de no vivir así Por supuesto A veces A veces No te queda otra Lo que se me ocurre En primera instancia Es que cuando hay empresas privadas Involucradas Y esto ocurre En las puertas Por ejemplo De las productoras O de los estudios Sin criminalizar Sin adelantarse En responsabilizar a nadie El personal de seguridad privado De esas empresas Puede De algún modo Agilizar Sus registros Y estar especialmente atento A estas situaciones Eso colaboraría Y mucho Dicho esto Vos decías Marina Algo muy importante Te sentís de algún modo Finalmente responsable Y más una artista Que tiene que ser simpática Claro Que tiene que estar Medio como Al servicio Y quién te crees que sos A quién le ganás Exactamente A veces solo para ahorrarse La putiada Exactamente No, te debe pasar Kate Ni hablar Igual Esto de De marcar el límite Y a veces el otro Malinterpreta las señales Que uno da Uno solamente es agradable Y bueno El otro interpreta que Ah, me está tirando onda ¿Viste? Y ahí, bueno No, no Hace como una Una o dos semanas Más o menos Un chico empezó a escribirme Por Instagram Y yo O sea, leía el mensaje Pero no contestaba Como rechazaba Rechazaba Y después se ve como que Él se enojó Y me dijo Muy Me dijo una tanda De groserías Y me dice ¿Por qué no te volvés A tu país? Te vas a hacer matar acá Y me dijo El lugar donde yo vivo Ah, malísimo Le quiero contar a la gente O sea, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago? Le quiero contar al público Que tenemos este chat Es decir, nos facilitaste Este material Pero la verdad No tiene ni sentido Ponerlo al aire Porque es una catarata De grosería Lo que te dice Que en realidad Te revictimiza No queremos hacer eso Perdón Lo previo Cómo venía charlándola Para, digamos Al principio Cómo es el accionar De esta gente Para mostrar cuál es El accionar de esta gente O si no que nos cuente Kate Cómo eran las charlas previas Y por qué después Él hablaba solo Él hablaba solo Hola, ¿cómo estás? Qué linda foto Era como todos Yo nunca contesté Pero interesante Y que no me dejas contestar Contestame, contestame Por favor, contestame No Yo tengo ¿Qué pasó esto? Perdón, yo tengo muchas amigas Preocupadas por esta situación Y que ya no saben qué hacer Porque no saben Cómo se denuncian estas cosas Gente que se esconde En el anonimato Y que bloquean una cuenta Y se hacen otra Y que les dan datos privados Que les dan datos De dónde están A dónde van a ir Y es tremendo No tener que No tengan cómo denunciar O cómo hacerse escuchar Para que esto se frene Porque la verdad Que es tremendo Viven con un miedo Y esto de estar expuestas Por ahí Y que sepan dónde están Y que las reconozcan Es tremendo Hay que ver la forma De que esto Se puede haber De una forma previa Y que no te viene pasando No llegar a estos límites Si no, ¿qué tiene que pasar? ¿Que alguien te apuñale Para que vaya a preso? No, pero ahí Lo que está diciendo Lizardo Me parece importantísimo Marina Hay una especie Como de desinterés Vinculado a los delitos informáticos En materia de género Y hay más interés O hasta por ahí Puesto en los delitos Digamos, analógicos De la vida real Por decirlo de una manera Y a esta altura Los límites Entre una cosa y la otra Están completamente borrados Hay que tener mucha atención Sobre lo que está pasando en redes Porque es casi como Si estuviera pasando en la calle Es lo mismo Es lo mismo Le quiero preguntar de eso a Kate Le quiero preguntar de eso Porque una de las cosas Que hace un psicópata Un sexópata Una persona que no está En sus cabales Es mandarle muchas fotos De su miembro Eso, eso A las mujeres Famosas o no famosas Kate, ¿esto a vos te pasó? Sí, sí, sí Muchas veces De hecho Ahora O sea Recordando un poco Porque viste que esto Te hace como Recordar cosas del pasado Me acuerdo que en el 2014 El staff de bailarinas Que estábamos Había un señor Puntual Que les mandaba Todas fotos A todas las mismas fotos Y ya como que el grupo Se estaba un poco preocupando Porque él estaba siempre Afuera esperando Y mandaba fotos desnudos ¿Cómo estoy? ¿Cómo me veo? Nos escribía a todas Entonces paro Le pasó al grupo entero Y me acordé justo de eso Ahora, ¿qué dices? Claro Y es verdad lo que dice Elizardo No puede ser que una no tenga herramientas Para protegerse de alguien Hoy por hoy no hay Que yo no sé si este hombre Este depravado Ocultaba o no su identidad Porque a veces ni siquiera Se toman esa molestia A mí hace cuatro días una amiga Que me voy a decir su nombre Y me dijo ¿Qué hago? Necesito saber qué hago Porque me está persiguiendo Me dice y se hace una cuenta Y se hace otra Y bloquea y la vuelve a hacer Intenté un momento de decirme Le explico y le digo que no Que no se hace esto Que no se... Y la verdad es que también Uno de un lugar no sabe qué hacer Porque ¿A quién le va a decir? ¿Dónde se denuncia eso? ¿Y quién se hace cargo realmente De alguien que está en el anonimato? Cuando escuchás esto, Kate Y yendo al caso extremo de Juli ¿No? Apuñalada Bueno, de hecho Sofía seguramente tendrá que ser Intervenida quirúrgicamente Por las puñaladas en la mano Y porque la rosa La bala Que finalmente dan el glúteo del agresor O sea, miren el nivel de delirio Tentativa de homicidio Estamos hablando de algo grave ¿Qué te pasa cuando ya viviste Una experiencia Y de repente te encontrás con esto, Kate? Ay, no, qué horror Qué horror Qué angustia, Dios O sea, imagínate Ahora la gente pone que te espere Y ya uno va a estar como No, aléjate Ya te pone como en combate un poco Como más alerta Oigan, cuidado Fíjense Es horrible O sea, nos puede pasar a cualquiera En cualquier momento Es horrible Vivir así es horrible Voy a Carlos Monti Kate Y ante esto que te ha sucedido Digo, no te sentiste protegida Hiciste la denuncia El Estado no actuó No te dio un pelota ¿Cómo te sentiste Con todo lo que te estaba pasando Y con lo que estaba pasando además En el grupo de chicas de So Much? Es que, gracias a Dios Y a los medios de comunicación Estos temas se están hablando mucho ahora Pero con el 2014 No se hablaba tanto, tanto De violencia de género En el 2010 yo tuve como una situación Y tampoco se hablaba tanto Ahora es como que Ya la gente está más despierta Y ya como que detecta más rápido La situación de violencia de género Pero por supuesto Es muy importante también Lo que está diciendo Kate Porque en ese momento 2010 ni hablar Y 2014 también Todavía en los Me acuerdo En paneles Digo, en la comunicación en general Había que discutir Si el acoso callejero existía o no Tal cual A ver, todo el mundo lo confundía Con el piropo Que no es exactamente lo mismo De ninguna manera ¿No? Entonces, bueno Ha pasado Y en 2015 Se le ni una menos Como nadie ignora, creo Entonces, bueno Ha pasado en muy poco tiempo Un montón Ahora Las estructuras no dan abasto Obvio No están dando abasto Esto es evidente Esto es verdaderamente pandémico Pero también estamos cambiando la cabeza No hace tanto un conductor Dijo en televisión ¿Tenías la pollerita corta? Con una chica que había sido acosada En un subte ¿Se acuerdan? Bueno, hace poco Hace, no sé Dos años Con toda la furia La verdad Y me parece Dinosaurio sigue habiendo igual Sí, dinosaurio sigue habiendo Pero volvemos siempre al punto Obviamente Nadie está exento Y no tiene que ver con lo que hagas Digas Uses o dejes de usar ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se combate? ¿Cambiar las cabezas? Es lo que más tiempo lleva, Franco Lleva un montón de tiempo cambiar las cabezas Por supuesto Yo creo que hay cambios Es evidente totalmente Pero estamos todo el tiempo pensando Nada más que en la comunicación Cuando deberíamos poner también El mismo énfasis Repito En las estructuras De los estados En función de esto Y creo que a veces Lo que sí pasa en la comunicación Es que esto se minimiza Frente a otros hechos de seguridad Y ahí sí Digo La comunicación en general El periodismo en particular Le pone mucho énfasis A determinados hechos de seguridad Y no a estos hechos Que también son hechos De inseguridad Esto también es inseguridad Tiene que pasar lo que pasó Que haya dos acuchilladas Exactamente Exactamente ¿No? Para que estemos hablando de esto Y sea el tema del día ¿No? Es así Kate Kate, te quiero agradecer Este contacto Bueno, me alegra Que en el caso que sufriste vos No haya pasado a mayores Obviamente Cuídate mucho Te mandamos un abrazo fortísimo Gracias a ustedes Gracias por darle la importancia Que le están dando a esto Ojalá que no quede solamente En una noticia Que no lo van a pasar por loquito Y que tengamos a un Villarreal Dando vueltas Amenazando a cualquiera Con un pichillo en la mano Perfecto Gracias Gracias por este contacto Kate Sí, la verdad Es un temazo Habría que seguirlo Es un temazo Vamos a hacer un punto acá Vamos a darnos un lujazo En esta tarde La vamos a recibir a ella Yo hace un montón que no la veo Sé que estuvo triunfando Por las Europas Ahora nos cuenta todo Es nada más y nada menos que La gran Ana María Pichio Con nosotros Hola, Diosa ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien Nosotros No te escuché La primera vez La primera vez que hablamos La primera vez que hablamos Sí, algún yo amo a la TV Hace muchos años Pero la primera vez Y qué mejor Ah, estás espléndida, querida Y te veo parada Ahí está Ahí está Ahí se sienta Paré porque me parecía que escuchaba mejor Parada Lo que pasa es que no te veo Ahí está perfecto Ahí está Qué mejor que hablar con vos Estamos en un momento tan especial Sí, lo vivo así Hay que hacerlo de a poquitito Hay que tener mucho cuidado Muchísimo cuidado Los actores El público y toda la gente del teatro Porque viste cómo están las cosas Sí, claro Esto no ha pasado Y sabes que mientras hablamos Estamos viendo imágenes de Vis a Vis Que fue tu trabajo en España Y bueno, quiero saber Esto cuándo se grabó Y si ya te tocó con los nuevos protocolos O fue en tiempos de, entre comillas, normalidad No, esto se grabó Se empezó a grabar en octubre Y ellos terminaron en febrero Justo Y yo terminé en enero Justo Pero el 14 de enero Ya en China Era todo un acontecimiento Lo que estaba pasando Y allí nosotros empezamos a saludarnos Con el codito Se acabaron Se habían acabado los besos Y yo llegué aquí también Con el tema ese No le daba besos a nadie Todo el mundo se me reía Me decían Vos, en lugar de traer alfajores En el viaje ¿Qué traes? Problemas, Ana María Claro Decían, no, no se puede No se puede abrazar No se puede tocar Porque el COVID Porque, ay, pero eso pasa ya Acá no pasa nada Ana María En esta pandemia El fin de semana Te vi en la presentación De la película de Pino Solanas Que falleció Y también falleció Otro amigo tuyo Hugo Arana ¿Duelen más las muertes En esta pandemia? No te entendí Digamos Falleció Pino Solanas Estuviste en la presentación De su película No te lo escuché Y también falleció El gran Hugo Arana ¿Te duelen más las muertes Que sean en pandemia? Claro, no se pueden acompañar Claro Mirá, es una pregunta Bastante difícil Porque la muerte siempre duele Siempre Siempre Sea de una persona conocida O una persona que no es conocida Pero De alguna manera Estamos todos muy Por lo menos Las personas Grandecitas como yo Estamos todos Muy preocupados Muy atentos Yo Sinceramente Creo que También me puedo Enfermar Y me puedo morir En cualquier momento Y lo tomo como parte De lo que está pasando En el mundo No es que es contra mí La muerte Claro Me ha seguido Sí, claro Nadie está exento Y ni siquiera tiene que ver Con la edad Entonces Lo que pasó a nosotros Con Con Guito Yo había hablado Unos días antes Con él Y la verdad Que Cuando hablé Él estaba Lo más relajado Lo más contento Él tenía otras enfermedades Y en un momento Me dijo Y bueno Anita También son cosas Del calendario Pero Lo del COVID Fue de golpe Y en el caso De Pino También Porque Pino Estaba mejorando Claro Nosotros teníamos Noticias Desde París Que estaba mejor Que su mujer Estaba mejor Y de golpe Por eso te digo Que Es la vida Ana Otro Otro tema Que también Nos ataca a todos Es el tema Económico Y vos el año pasado En algún momento Hiciste algunas declaraciones Como que Estabas un poco Complicada Económicamente ¿Cómo estás hoy Vos Con respecto a eso? Bueno Hoy no estoy Tan complicada Porque El trabajo Que hice en España Me sirve para vivir Claro Claro Te trajiste los euros Nena Que al cambio De hoy Tiramos Tiramos No los pude Traer Porque viste Que no te dejo Claro A cambio de gobierno Claro Estoy esperando Irme para Traerme algunas Cositas Pero igual Yo puedo Sacar De alguna manera Con mucho descuento Pero puedo sacar Claro Si no Hubiera tenido No sé Que ir a trabajar Porque la verdad Antes era todo Día por medio Día por noche Íbamos a comer afuera Claro Y taxis Y cosas Y regalitos Por acá Y si íbamos a comer A un lugar También llevábamos Regalitos Claro Y entonces Ahora estamos Yo por lo menos Gasto muchísimo menos Yo no soy muy gastadora Eso siempre ayuda A veces soy Uno veo Uno quiero Pero Hay cosas que Que puede ser Como un libro Que no me importa Claro Este libro No me importa Yo lo compro igual Genial Ahora Anita Sabés que me acuerdo De una anécdota tuya Que me pareció Muy divertida Que es que Cuando estabas en España Tenías siempre a mano El teléfono de Darín ¿Cómo? Lo tenía en la billetera Era la única cosa Que me daba Como una tranquilidad Era el salvoconducto ¿Cómo? Era un salvoconducto Totalmente Porque a Ricardo Lo conoce todo el mundo Entonces es una persona Es como nosotros aquí Igual Claro Hermoso Hermoso Entonces yo me llevaba Tenía en la billetera La señal Porque la tengo ahí Tenía escrito Soy una actriz argentina Le llamo fulana de tal Estoy haciendo Una serie que se llama Vis a vis Cualquier accidente Cualquier cosita Llamar a Ricardo Darín Y el teléfono de Ricardo Genial Me encanta Para mí es remate Anita Te quiero agradecer Este contacto Un gusto tenerte en el programa Te despedimos Como se despide a los artistas Con un aplauso Cortísimo Vamos Gracias Gracias Hermosa Gracias Muchas gracias Qué genial Qué genial Qué genial Ser amiga de Darín Ya es genial Así que la verdad Bueno Un emblema de la escena nacional Bien Bueno Nos vamos a meter En el último escándalo De la tarde Cuadro de situación Romina Malaspina Conductora del 26 Se pide unos días de licencia Iba a hacer un viaje Después no lo hizo No sé qué Cuando llama para volver Porque parece que el viaje No lo había hecho Le dicen Ah no Pero no vengas Porque acá ya tenés reemplazo ¿Cómo que tengo reemplazo? Bueno Vamos a darle la bienvenida A la persona que ocupa la silla O el lugar paradita de Malaspina Que es Antonella China Kruger Hola Antonella ¿Cómo estás? Marini los confes Hola 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 Marina Y a todo el equipo Buenas tardes Buenas tardes Nosotros muy bien Contanos vos Estás hoy ocupando el lugar de Romina Algunos dicen que vuelve Otros que nada Está asegurado Haceme el cuadro de situación Bueno Te cuento Yo hice el casting Y fui convocada Para estar en otro horario En principio De 18 a 20 horas Y de repente Me llaman un viernes Y me dicen Que si podía reemplazar A Romina Malaspina El horario 22 a 0 horas Dudé un poco Porque es un poco tarde El profesional está en San Justo Y demás Pero enseguida dije Bueno lo voy a hacer Me siento súper capacitada Para hacerlo Así que de una Quise ofrecerme Para aceptar el pedido En realidad Y a mí no me dijeron nada Qué pasaba con ella Si es que viajaba Si se tomaba licencia La verdad que no me dijeron nada Tampoco pregunté No siento que sea tema mío Y nada Y el lunes arranqué Bien Bien Y tiene plazo Esta suplencia Es decir Te dijeron Es hasta tal día O vamos viendo ¿Cómo es? Claro No me dijeron nada No me dijeron hasta ahora Cuando yo volvería Al horario Que habíamos acordado En principio Pero bueno Yo firmé un contrato Con este horario De 22 a 0 horas Perfecto O sea Por ahora Tu contrato está vigente Estás vos Exacto Ay Dios mío Yo hablé con el abogado De Romina Y a mí me dijo Si a Romina No la dejan volver Yo voy con acciones legales Acciones legales No te juro El doctor Ignacio Trimarco Voy a Carlos Monti Que tiene la versión oficial Del canal A ver Sí exactamente ¿Cómo te va China? Un placer saludarte Hola ¿Cómo estás? Bueno Te voy a adelantar algo A ver Algo que va a pasar En el programa esta noche Porque seguramente Me contaron Que adentro del canal Romina Malespina Va a salir de Miami En un móvil O sea Vos vas a tener Que presentar a Romina Y la semana que viene Me cuentan Claro Obvio Seguro Y la semana que viene Me cuentan Romina vuelve a la Argentina Y ella Vuelve al noticiero Pero tranquilidad Porque Vos te quedás En el canal Ah bueno Bueno Es el portador De las buenas noticias Monti Qué lindo Claro Sí, sí, sí Yo sabía que me quedaba De hecho Mi contrato Es hasta Bueno Muchos meses más Así que Yo sabía que me quedaba Pero no sé Si voy a seguir Estando en este horario Ah Hola Me corto en ella Pará, pará, pará Pará Tengo más información A ver Tengo más información China Te vas a quedar en el canal Y vas a tener Tu propio segmento A la tarde Ah, bueno Es Papá Noel Monti ¿Cómo es esto, chico? Es como sorpresa Y media esto Es como un Wage O Mavi, Wage Igual segmento no Ahora, más allá de los chistes que hacemos, la pregunta es si vos sabías algo de todo esto que te está contando Monty. Sí, sí, yo sabía y no es un segmento lo que voy a tener, voy a estar enfrente de la conducción como estoy ahora, pero quizás en otro horario. Sí, obvio. Bien, bien, pero no tenías confirmación sobre la vuelta de Romina, eso te lo confirmó Monty. No, no, claro, exacto, yo no sabía nada en cuándo vuelve ella ni en qué momento, pero toda la mejor con ella. Es más, no creo que ella tenía ningún conflicto conmigo, de hecho, nada, como me hubiera dicho, me hubiera escrito si tenía algún problema, yo no creo que ella sea malintencionada con eso, así que nada, súper bien, creo que vamos a ser compañeras. China, ¿se conocían ustedes? ¿Tenés buena onda con Romina o no? No, no la conocía, pero nos seguimos en Instagram y eso. ¿A ver si te sigues siguiendo? Yo voy a chequear por la luz. Escuchame, China, digamos, y cuando, viste, obviamente tomó estado público todo lo de Romina Malaspina al principio, viste que fue muy criticada, que hacían noticiero casi semidesnuda, eso cuando dijiste, che, si esto me pasa a mí, yo voy a ser igual o voy a estar un poquito más cubierta, ¿qué onda? Y bueno, los invito a todos a que me vean hoy de 22 a 0 horas en el noticiero y comprueben el look. Yo uso mi look, tengo mi estilo y bueno. Perfecto, estamos viendo algunas imágenes. Yo le apuesto a la China. Sí, te apostamos, te apostamos, me encanta. Gracias, China, te deseamos lo mejor en tu estadía. Gracias a ustedes. Y cuídate de los cuñales. Sí. Agradezco mucho a José María Muscar y a Matías Knapp porque estoy en Sex hace ya tres experiencias y voy a seguir estando en las próximas, así que los invito a que en mi link, en mi bio de Instagram, arroba China Kruger, ahí tienen el link para comprar las entradas para Sex. Perfecto, un aplauso para ella, gracias por este compadre. Gracias por todo. Besos, besos. Y ahora llegó el momento de despedir a nuestro chiquito, a Lizardo, que está tapado en el aburo, que ha cantado cinco veces, creo, la semana pasada. El cantando apremia, estás ensayando un montón, estás con la previa de cantando, estás con el Instagram, todos los... No sé con qué despedida de hablar de esto. Pero la verdad es que me costó mucho tomar la decisión, pero los voy a extrañar mucho. Gracias, Marina, sos una gran compañera. Estuviste siempre desde que arranqué acá. Gracias a todos mis compañeros a los cinco. Los quiero mucho y fue un placer haber pasado por acá. Y nada, veo volver en cualquier momento. Gracias a Franco por todo. Gusto, Tartu, a Carlos Monti y a Pampito también, de verdad. Y a Jovile también, que confirme en un primer momento. Me encantó, fue un año re lindo, pero bueno, nada, volver en cualquier momento. Volveremos. Me encanta y lo que quiero decir es que Lizardo es tan prolijo, tan cumplidor, tan detallista, tan puntilloso. Yo no sé cómo hizo, pero llegó siempre en tiempo y forma. Así que ha cumplido del primer día hasta el último. Eso habla de tu calidad profesional. Para los que a veces dicen, no, los influencers, los influencers, él es un profesional de la hostia. Y del equipo de Confrontados, que me dio ganas de venir, de trabajar, es un equipazo. Buena gente. Eso, Confrontados. Así que un aplauso para Lizardo. Pero claro que sí. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, mañana a cuatro y media de la tarde, aquí por el aire del 9. Ustedes ya saben, después de qué ver, y antes de todas las tardes. Chau.